¿Es cierto que por aquí hasta los pinches perros traen cuchillo? Es verdad, es verdad. ¿Tú traes cuchillos? Yo no traigo cuchillos, no manejo, te vengo manejando lo que es la tijera. ¿La tijera? Pero todos manejan un instrumento punzocortante, güey. Ah, qué bueno. Y aparte tú ya tienes un look acá de pandillero que la gente te da la vuelta, ¿no? Sí, de verdad me ven de frente y prefieren dar la vuelta a la escuadra que seguir de frente, entonces. ¡Mario Bautista, el buen día con los corpíos del dedo! ¡Ratatatatata! ¿Cómo estás, pinche Mario? No mames, feliz de la vida, feliz de estar aquí, güey, al volante contigo, papi. Vaya chingada madre, no mames, ¿cómo te haces del rogar? Tuve que venir hasta pinche Timbuktu, güey, para que nos dieramos la vuelta, no mames. Para llegar a casa de Mario necesitas pasar tres casetas, migración, visa de trabajo y aparte tienes que mocharte con un cabrón para que te deje pasar. Para que te deje pasar rápido porque si no haces cola, cabrón. ¿Por qué vives hasta la punta de la chingada? No, pues es que es más por vivir de que aquí pude conseguir la meta familiar. Te caga la gente, en exclusiva, odio a los pinches fans y entre más alojado, está mejor. Eso dijo Mario Bautista. Sí, sí. No, es que tenía una meta familiar con mis hermanos y era reunirnos todos en familia, ¿sabes? Y ahora ya mis papás también viven aquí, mi tía vive aquí, mi hermano mayor se está mudando hoy. Hoy acabamos de concretar la meta de que nos pusimos hace dos años, de vivir todos juntos en familia y estar todos juntos. Y la verdad es como puta, se siente de nuevo, se siente agradecido. ¿Cómo, güey? O sea, ¿en qué momento de acá? Pues si son hermanos, se supone que los hermanos crecen juntos o son de diferentes papás. No, pero a los 18 años como que cada quien tripió por su lado, ¿sabes? Empezamos con todo esto de las redes, no sé qué, todo el desmadre. Y pues cada quien fue migrando, pa, 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 pa. Y luego nos dimos cuenta que pues tu manada es tu familia, ¿sabes? La gente con la que vienes a la tierra, por algo los elegiste. Y entonces fue como, oye, tenemos que reunir a la familia, estar con mis papás, con mi abuelita. Mi abuelita tiene 93 años, ¿sabes? Es como que, uf, ahorita que mi abuelita está así de, no, esta, mi familia está junta, es como, uah. ¡Órale, está chingón, güey! Este es el logro más chingón que... O sea, ya después de haberse ido de rumi con cualquier cantidad de pendejos malolientes. Por ejemplo, ¿quién eran tus rumis? No, nunca he sido de rumis, fíjate, nunca he sido de rumis. ¿No vivías con nadie? Solo con Chiqui Bay. ¡Uy, pinche mamón! En exclusiva, Mario Batista le carga a convivir con sus otros amigos influencers. No, no, no. Ni que se metieran en tantos pedos. ¡Ni que se metieran! La primera vez que nos vimos, aunque sea de lejitos, a mí me dabas un poco de asco, debo de aceptarlo. ¿Tiene sentido? En Tlaxcala. ¿Te acuerdas? Cuando fue una pinche reunión de un chingo de gente. En Tlaxcala. Las que organizaba el pinche tato de mierda. Ah, de YouTube, ¿no? No, no era Tlaxcala, Atlixco. Atlixco, Atlixco, sí, es verdad. Atlixco. Fue las primeras. ¡Mam, eso hace un chingo, güey! ¡Mam, hace siete años! Tú no cantabas, todavía tampoco cantas, pero en ese tiempo me sacabas canciones. ¿En ese momento, tú tenías ya el sueño de convertirte en la mamada que eres ahorita? La verdad, sí tenía el sueño, aspiraba, pero no esperaba que fuera a pasar todo esto así, ¿sabes? Y eso es la fortaleza, pues, del pensamiento, de decir, venga, yo puedo, yo puedo, y ahora ver que lo que se venga y lo que se presente, y ¿sabes qué yo siento? Ahí te va. ¿Sí querías cantar desde el principio? Sí. Porque el pinche hookah también quería cantar y, ve, terminó siendo mecánico. Le está metiendo, ¿eh? Le está metiendo el hookah, ya se está saqueando buenos flositos. No, yo creo que en esta vida uno puede hacer lo que quiera, al final del día tenemos 80, 90 años para disfrutar y hacer lo que queramos, después vamos a estar en una eternidad muertos. Entonces, aprovechemos, ¿sabes? Seamos lo que queramos. Y yo creo que lo más importante que hice en ese momento de mi vida fue fijar esa estrella como guía, por así decirlo, decir, quiero cantar, ¿sabes? Porque entonces todo lo que se presentara en el camino, que eran obstáculos y madres y cosas en las que yo me sentía tal vez inseguro, incómodo, con nervios, esto, el otro decía, no, a la mierda, esto es mi trip, esto es lo que quiero. Y entonces seguía, ¿sabes? Como que overcome los obstáculos que se presentan. Ajá. Y entonces empecé a tripear así y no paré, no paré, no paré, no paré. Y hoy le agradezco a la vida de haber tomado la decisión de decir, sí, ahora sí, sí quiero sacar mi proyecto musical. Porque realmente mi trip era el siguiente, acabar la prepa y estudiar producción musical para poder hacer mi proyecto, poder hacer mis beats, poder hacer mi trip y después salir con mi proyecto. Pero cuando empezaste a tener seguidores, tu trip era nada más hacerte el cagado. Hacerme el cagado. Hacías cosas chistosonas ahí con estos pendejos. Hacerme el cagado, beatbox, también subía videos rapeando, cantando, de todo un poco, de todo un poco, bailando, me encanta, ¿sabes? Es como un trip. No me gusta es que los videos duran muy poco, entonces cada vez que va avanzando el video tienes que hablar más rápido porque si no ya no te... Desde chiquito, porque vengo de una familia que todos se dedican a la industria de la música y desde chiquito pues crecí en estudios, crecí viendo a mi mamá, mi mamá me daba clases de canto, pero entonces pues crecí rodeado de la música, literal papi, o sea, mi mamá y mi tía fueron cantantes también, tenían un dueto, se le llaman Las Hermanas Gil. ¡Ay! Las Hermanas Gil, dime uno de sus éxitos. Es tan difícil quererte. ¡Ah! A ver, ¿te lo sabes? Es tan difícil quererte cuando te pones así, mi risa se hace una mueca, tu jaula no es para mí. ¡Ay! ¡Qué chiquito! O sea, tu mamá y tu tía eran reggaetoneras también. ¡Qué chingón, cabrón! No sé antes de que empezara. Y también mi prima pues también fue una cantante muy dura en los noventas y ahora hasta la fecha, es fey. Entonces pues que sí. La de la media naranja. La de la media naranja y el azúcar amargo. Por tributo a tu tía, ¿te pusiste tu pinche pelo así? Así, a huevo que sí. Calimba tomaba clases con mi mamá y mi tía en su estudio. Entonces yo veía a Calimba llegar desde chiquito y bailaba con Michael Jackson y tripeaba con él. Entonces como que uno crece y se inspira como de, ¿sabes? De lo que lo rodea. ¿Y por qué terminó hablando tan mal Calimba de ti entonces? No lo sé, güey. Pero yo lo quiero al cabrón. ¿Tú sí lo quieres? A pesar de todo. A mí me cae muy bien. Es una belleza. ¿Por qué lo quieres? ¿Por lástima? No, ¿qué pasa? Dejéte, güey. Aquí ya te vuelta, Nú. Y ya vamos a... ¡Pinche! ¡No mames! ¡Ay, golo, re! ¡Ay, golo, re! Oye, ahorita que dijiste con el rojo, tengo que agradecerte que casi toda la entrevista estaba hablando como mexicano y no como pinche boricua colombiano en la chingada. No piensas que de repente se pega, se pega. ¡Se pega! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ay, cómo hablas tú, hijo de la chingada! Yo hablo como un pinche dios. Y de repente escucho hablar al barrio. ¿Qué pasó, papito? Hola, soy la chingada. ¿Qué va a votar, cabrón? ¿Cómo estamos, cabrón? Muy duro, muy duro. ¿Sí te estás mimetizando acá con Sudamérica, no? ¿Estamos de acuerdo? No, papi. Vámonos global. ¿Qué momento ahora de este sueño que estás viviendo ha sido así uno de los que te hayas tenido que pellizcar a ti mismo a decir, ah, cabrón, no mames, estoy haciendo este pedo, güey? Uf, han sido varios, pero yo creo que uno de los que más me marcó fue el Auditorio Nacional, ¿sabes? El hecho de decir, ala mía, estoy aventándome a un Auditorio Nacional, aparte sacamos los boletos y hizo sold out, así de que, ¡tac! ¿Sabes? ¿Tú solito? Sí, solito. Y yo veía a mi prima, güey, o sea, tópate este pedo. Cuando yo tenía cuatro años, yo veía a los shows de mi prima, mi prima tiene el record de más auditorios nacionales en mujer, porque Miguel tiene el record de hombre. Así seguidos, de que sold out y seguidos. O sea, aventó como once, güey. O sea, es un perro, o sea, era otro trip, ¿sabes? ¡Ah, pendejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué duro, güey! ¿Sabes qué? Bájate con drogas, vos me avisas, por favor. ¿Sabes rapear, escorpión? Yo quiero ver. ¡Cabrón, güey! A ver. ¡Y cariño, güey! ¡Ay! Escorpión, Mario V. ¡Brrr! Escorpión, güey. ¡Mario V! Tíralo, escorpión. Sabes tú muy bien que tú eres el campeón. ¡Ey! Tíralo, escorpión. Sabes muy bien que tú eres el campeón. Porque, mira, aquí estamos. Tranquilito, te lo digo, flowcito relajado. Y mira, con mi hermano, escorpión. ¡Fucking dorado! ¿Qué me dices? Sabes tú muy bien que con la banda siempre te hice. ¡Ay! ¿Qué me dices? Esto es lo que pasa, baby. No me contradices. Mira, de verdad. Sabes tú muy bien que te vi a ti te va a gustar. Así que, escorpión, mi hermano. Ponte a improvisar, carnal. Porque ya estás muy mal. Estás hasta el ano. Sabes tú muy bien, te lo digo, mi hermano. Tírate un beat, tírate un freestyle. Que quiero ver cómo tienes tú, tu style. Mario Bautista, sea la cometiza. Mario Bautista, sea la cometiza. Mario Bautista, sea la cometiza. El Beluche no lo escucha. Está presente. Mario Bautista está cantando. Con una pinche improvisación. En nivel, nivel Dios. Déjame hacer una aclaración. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué One Direction te copió tu pinche tono, güey? Yo es lo mismo que me pregunto. Yo les dije, ¿por qué me copian, carajo? Hijos de su puta, palo. Pero pues nada, son cosas que pasan. ¿Es un tributo a One Direction o te lo chingaste porque no es malo? También los dos. Los dos, güey. Fue como que parte de la inspiración y de ahí ya nos fuimos a otro viaje. Pero sí fue parte del momento, sin duda alguna. Y se disfruta, mami. Diecisiete añitos. Ay, cálmate. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita tengo veinticinco. No mames, ya estás bien pinche ruco. O sea, ¿te das cuenta que te quedan como unos cinco años para convertirte en un pinche chavo ruco? Ay, hijo, no. Te cagaste, güey. ¿Quién sí te caga? ¿Quién me caga? Ajá. No, nadie, güey. Yo creo que todos tenemos... ¡Ay, por favor! No, te das cuenta que llegas un momento de la vida que dices, güey, ¿para qué le dedico energía a mi vida? Que me cague alguien o que estar con... A ver, pinche sonrix. Te la pasas sonriendo, Mario Batista. Nadie puede sonreír toda su puta vida. Debes de emputarte en algún momento de tu existencia. No, no, no. Eres una mamada. ¿Nunca te encabronas? Pues no, ¿eh? Lo controlo bien, güey. Lo controlo bien. Creo que es una elección que tenemos. ¿Sabes? El encabronarse, el ser felices, el ponerse tristes. O sea, ¿sabes? Hay veces que la situación lo presenta, obviamente, y que son situaciones que sobrepasan como la muerte de un familiar o algo así. Y que si dices, güey, pues tengo que sanar esta herida llorando, güey. Si me explico porque lo extraño y porque me hace falta. Pero fuera de ese tipo de situaciones tan drásticas, o sea, yo pienso que realmente uno tiene que tener control sobre sus emociones para poder saber lo que está experimentando y poder conocerse más gracias a eso. ¿Sabes? Porque si agarras y volteas y dices, a ver, güey, está pasando esta situación y siempre reacciono así. ¿Por qué reacciono así? ¿Sabes? Y cuando te empiezas a hacer, hay un filósofo que se llama Osho, que habla sobre la autoobservación y que el ser humano es como una máquina y que el chiste de una vida es... O autoobservarte para conocerte y poder entender lo que está pasando con tu vida para poder tener el control sobre tus emociones y sobre tus pensamientos y en general. Y es algo que experimentamos todos. Ahora resulta que los artistas milenias hasta leen. Cabrón, te recomiendo el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Un pinche librazo de verdad. Vaya. Que suma. Eso sí está chigón. Porque existe una cantidad de gente que sube fotos así, llorando de la verga, así, llevándosela la chingada. O sea, sin poder controlar todo el pedo que están sintiendo. No, y también es bien fuerte, güey. Por eso te digo, o sea, me pongo en su posición y también lo entiendo y digo, verga, o sea, ¿para qué tirarle odio al mundo? Mejor tiras pinche amor y le sumas a la gente y le contribuyes y aportas y tiras felicidad y tiras ese pedo en vez de estar tirando como, ¿sabes? El odio, güey. El hater. El hate. Entonces, ¿de qué crees que va a estar viviendo la gente si no tiene al hater en su pinche vida? Si no le puede decir a alguien detrás de un pinche teclado, me la pelas, eres un pendejo. ¿De qué crees que van a vivir? Pues es que ojalá esas personas entiendan que lo que están haciendo refleja más de ellos que de uno mismo. ¡A ver, que sí va! ¡Ah, Mario Bautista dice que chingan a su madre todos los haters! ¡Ah, no, 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 los entiendo! Yo digo que una manera de acabar el bullying, ahí te va, una teoría que tengo. Una manera de acabar el bullying en las escuelas es decirles, güey, la gente que hace bullying es porque está mal en sus casas, ¿sabes? Es porque sus papás no le dan la suficiente atención o la gente que los rodea. Entonces, están buscando atención y son niños, no entienden, no hay conciencia. Y entonces, por eso quieren perjudicar a otros niños. Son lo que ven, lo que reflejan sus papás. O sea, son muchas cosas. Entonces, al momento que les das a entender a los niños que el bullying, la gente que hace bullying es porque en sí está dañada y está pidiendo ayuda, ¿sabes? De cierta manera es un reflejo y es como decir, es lo que hacen para no sentirse tan mal por eso. Para llamar la atención, ¿sabes? No, para llamar la atención, tal cual, por desahogo y por frustración interna. Pero cuando eres un niño no tienes el control sobre eso y no sabes qué pedo está pasando, simplemente lo haces, ¿sabes? ¡Ah! ¡Y yeah! ¡Ah! ¡Y yeah! ¡Y chingan a su madre todos los de frente! ¡Chingan a su madre! ¡Pájate todo lo de atrás! ¡Vario Bautista está aquí para tirar! ¡Flow! ¡Flow! ¡Flow criminal! ¡Ay! ¡Flow,Flow criminal! Sabes tú muy bien que esto te va a gustar, mira. Todo sale de la boquita, sabes tú muy bien que el que se quita. Con permiso, por favor, date la vuelta en un no seas mamón porque te estás metiendo donde no, mi hermano. Te lo digo, parece que estamos de contrabando. Tú con la máscara manejando y yo al lado, fucking rapeando y vamos a meternos por aquí. ¡Ajá! ¡Que nos valga verga! ¡Ah, sí, sí! ¡Mira Mario! ¡Mira Mario! ¡Por fin le crecieron los huevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos rapeando! ¡Buenita ya! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Conta los pinches flow! Tengo la solución para todos tus pinches pedos, cabrón. A ver. ¡El poder de descolpión dorado, cabrón! ¡Papi! ¡Qué honor! ¡En este momento, en exclusiva, Mario Bautista va a llegar a un nivel Dios! ¡Ok, me gusta! ¡Ahora sí con de su pincha! ¿Qué, güey? ¡No mames! ¡Esta máscara sí te da poderes! ¡A huevo, güey! ¿Cómo te sientes? ¡Poderoso, cabrón! ¡Mario Bautista! ¡Qué buen fleco manejo, a la vez! ¡A ver! ¿Qué pasó, oficial? ¡Somos dos dioses dando la vuelta! ¿Qué tranza caras de mi miembro? ¿Qué tranza caras de mi miembro? ¡Me la pelan, pendejo! ¿Qué, güey? No, es que eres una mamada, güey. Y así, güey, la gente te va a empezar a respetar, cabrón. ¡Ok, ok! Ya no te van a hacer bullying. ¿Cuánto tiempo llevas de novio ya con Juan Pazurita? Pues ya vamos ya como unos tres años. ¿Y qué hablas el pasivo y quieres el activo? No, papi, eso no se dice. Sí, ¿por qué todos los han relacionado sentimentalmente? ¿Cuántas veces los han encachado así encuerados? ¿Encuerados? En pelotas abrazados. En pelotas cinco. En cucharadas. ¿Quién hace la cucharita de quién en cucharada? Es una mamada, güey. ¿Y tú encontraste ese tinte cómo? Pues yo un día dije, me quiero pintar el pelo, me quiero pintar el pelo. Pero dije, ver, quiero pintármelo que tenga significado, que esté chido. No, pintármelo por pintármelo. ¿Y te vi cuando te pusiste de Yuri, así todo platinado? Ah, sí, sí, sí. Y después ya te pusiste bicolor. Un día estaba a punto de dormirme y dije, ah, huevo, lo que necesito en esta etapa de mi vida son ideas. Ideas para generar cosas nuevas. ¿Y viste a Mónica Naranjo y dijiste de la que soy? Ahí no, todavía no conocía a Mónica Naranjo en ese entonces. Pero después me la mencionaron diez mil veces, güey. Cuando me pinté el pelo yo me cagué y yo dije, wow, ¿cómo no sabía de la existencia de Mónica Naranjo si es tan famosa de verdad, güey? Güey, es un puto musicalmente hablando tú, cabrón. No, güey, la verdad no sabía. ¿Es de la generación de tu tía? De mi prima, sí, claro. ¿De tu prima? Sí, sí, sí. Y luego ya, de hecho mi prima también me lo comentó. Ay, ya no es Mónica Naranjo. Pero literal, güey, o sea, fue como que me levanté y dije, puta, quiero que se me iluminen las ideas. Entonces me pinté del lado derecho, me lo desteñí para que esté güero, porque el lado derecho del cerebro es la parte creativa, el lado izquierdo es más sistémico, informático. Ay, conceptual, no sabía. Al fin, no seas mamón. No mames, va a explotarle la cabeza a Mario. Ay, qué desmueve. Es verdad, ya hace calor, sabes, tú muy bien me te rito como un bombón, bombón, bombón. Ay, es verdad, aquí estoy con mi hermano, el escorpión, con, con, escorpión dorado, sabes tú muy bien que es un puto rey mago. Ay, tiene oro y cienso y mira, y al que no le gusta, que se quita y que se sube pa' la tarima, sabes tú muy bien que esta es una fucking rima. Ay, vámonos tranquilos y relajados, sabes tú muy bien hermano, prendete una vano y no fuimos, sabes tú muy bien que sabemos de dónde vinimos, por eso no fuimos, la meta es en alto, hermano, te lo digo. Mario Bautista parece un zorrillo, medio color, de un lado y del otro, si, ve, y paumisando y sacando el flow. Ay, hoy no tiene trabajo, la pandemia se lo violó un reto, pero cuando regresará a romper las madres en el escenario. Es verdad, tú lo sabes, mi hermano, te invito al primer show, te pago todo el pedo, sabes, tú muy bien, te lo digo yo de huevos, así empezamos de fucking cero, ey, así es, medio color al revés, un flowcito zorrillo, de un lado negro y del otro amarillo. Y tus tatuajes también tienen una razón de ser, o nada más no tenías dónde apuntar y ya. No, también, no, todos los tatuajes tienen un... ¿Tengo entendido que esto es porque eres una pinche víbora, no? Así es, no, la víbora es, la víbora es porque es mi animal guardián, ¿sabes? Y el animal guardián se presenta en números de tres, por eso tengo en las muñecas que los poderes de los seres humanos salen de las manos, porque es con lo que construimos, hacemos, deshacemos, ¿sabes? Simón. Entonces, en las muñecas me puse las serpientes y también me puse quetzalcoatl y cucucana aquí atrás. ¡Oh, la serpiente emplumada! Para tener el poder de los dioses en la nuca, papi. Oye, ¿y cuántos más, cuántos en total tienes, cuántos tatuajes? Tengo 11 tatuajes. ¿11? Sí, sí, sí. ¿Y es por cada vez que te recluyeron en un reclusor? Fíjate que tengo un concepto, ahí te vas, ves que soy el güey de los conceptos. A ver. Mi trip es, cada vez que me marca algo en mi vida, ¿sabes? En mi presente, agarro y lo bajo como a mi mapa. Mi mapa es mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, quiero que mi cuerpo sea el mapa de todo lo que he vivido a lo largo de mi vida. Entonces, cuando tenga 60, 70 años y vea todos los tatuajes, me lleva a épocas de mi vida. Cuando yo veo un tatuaje y veo, por ejemplo, el caballero que fue el primer tatuaje que me hice, me regresa a mi primer show, 24 de mayo del 2015, todo lo que estaba pasando, o sea, toda la etapa que estaba viviendo. Después, cuando decidí guiar mi vida por integridad, ¿sabes? Que dije, güey, el camino correcto es la integridad. Hacer las cosas bien por el camino correcto sin hacerse mamás. Y entonces, todo tiene una señal, la trifuerza, mis hermanos, el astronauta, porque es la única profesión que el límite no es el cielo, ¿sabes? Este güey está triculando en el espacio cuando para todas las demás profesiones, pues el límite puede ser el cielo. Para el astronauta es el puto espacio, ¿sabes? Ay, cabrón, no mames. Te digo que andas, pinche filosofo. ¿De cuál fumaste? ¿Te gusta la mota? No, no. Y tú, pinche hermano, ¿a poco no le pones a hacer música contigo? Sí, papi, estamos haciendo, prepárate para lo que viene de Giancarlito. No tienen una idea de lo que viene, o sea, de verdad. ¿De Giancarlo? Estamos haciendo su álbum, sí, Giancarlito. ¿Va a cantar también? Así es, está poniéndose, ese güey está produciendo su música, está haciendo cosas muy, muy duras, de verdad. Sí, con un pinche bautista teníamos para estar así, amargados en la vida. Se le viene el tres, papi. Ahí también tienes a Mr. Pig rompiendo, el güey tocando en Tomorrowland, rompiendo en la escena electrónica en México, el DJ, o sea, está abusando Luis Daniel y estoy puta feliz, orgulloso de él, agradecido con la vida por ponerme unos hermanos tan chingones, la neta. Oye, sí, eso está chido, güey, que te lleves chido con tus hermanos, porque ¿no te pasa que siempre los querían enemistar? ¿Que los querían enemistar cómo? O sea, así como diciendo, ay, ¿qué opinas de tu hermano? Así como que si se ardían uno entre los otros. Nah, nah, nah. ¿Siempre fueron como unidos? Sí, siempre, mi mamá nos dio, nos dio una, mi mamá y mi papá nos dieron buena, buena educación, eh, la verdad, les agradezco, ahorita que volteo para atrás, si era como de, ay, es tu hermano y qué pedo, ¿sabes? Sí, va a haber roces, obviamente, cuando vas creciendo de, no, mamá, no quiero que María Alberto salga conmigo, Luis Daniel, ¿no? Y así de, y yo pues era más morro, entonces yo, no, va, cámara, no hay pedo. Pero, pero al final del día, pues, la unión hace la fuerza y el estar unido con tu familia, con tus hermanos, para los que, todos los que tienen hermanos me entienden, ¿sabes? No, mamá, me entienden hermanos es la peor pendejada que puede tener algo, ay, sí, 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 un asco, cabrón. ¿Con quién sueñas hacer algún pinche dueto? Me encantaría hacer un dueto con Justin Timberlake, con Chris Brown, esos dos son como mis artistas que digo, ¿quieres ser gángster o drogadicto o qué? Quiero ser gángster. ¿Por qué? ¿Sí te late su onda, su onda musical? Sí, me late su trip musical, me late, son como showman, ¿sabes? No solo son trip musical, también los canones bailan, hacen acrobacia, pero, o sea, es como, güey, sí, justo eso es lo que quiero, ¿sabes? El poder darte todo. Ahorita estoy aprendiendo a producir, entonces estoy aprendiendo a producir mis rolitas, güey, imagínate el día que pueda producir mis rolas, hacer mi música, montarme un escenario y, o sea, pero es que tengo 24, güey, ¿sabes? Me falta, o sea, para ser un Justin Timberlake, un Chris Brown, su güey tiene 35, 39 años, ¿me explico? Entonces me faltan 10 años. De aquí a 10 años de preparación, no mames, güey, ¿sabes? O sea, en 10 años quieres estar tan cabrón como ellos, esa es tu tirada. Esa es mi tirada, así tal cual. O sea, estar dando conciertos a nivel internacional, Ah, no, total, total. Mundial, Estados Unidos, Europa y todas esas mamadas. Amén. Y estar disfrutando de mi pasión, de lo que me gozo, la música, estar haciendo mi desmadre, o sea, compartir estudio con esas personas, eso es lo que quiero, eso es donde pongo la bala. Mario, tú estás, ha sido un pinche honor para ti. Yo lo sé que sí. Estar aquí con el dios de los escorpionados, no tengo ni puta idea hasta donde estemos. Aquí ya estamos al lado, aquí me voto. Entonces, este, pero te quiero decir, cabrón, que qué chingón, que yo voy a estar ahí el resto de tu pinche vida chingándote, troleándote, para ver si en 10 años, en el 2031, estás rompiéndola, como dice que la estás rompiendo. Así va a ser, mi hermano. Y me va a dar un chingo de gusto ver desde mis aposentos y mi Olimpo, ver cómo la estás rompiendo. Gracias, papi, gracias por la energía, es la que necesitas. Bueno, da tus redes sociales, cabrón. A mí me puede encontrar de todos lados con Mario B, Mario Bautista, en todas las plataformas digitales, el verificado, ya saben. Y ahí estamos, estamos a través de las redes sociales y qué gusto, muchas gracias por la invitación, papito. Un placer, un verdadero placer gozármela. Qué gran día, aparte del día nos tocó de huevos. Muchas gracias, papito, la cámara. Ahí detrás, The Man, el buen George detrás, rompiendo. George Anderson Álvarez. ¡Palucha, lo destruyan, puto! ¡A huevos! ¡Palucha, lo destruyan, puto!